Bienvenidos a este que es el primer café, la verdad que esto es un proyecto que yo tenía en mente hacer hace muchísimo tiempo pero no se me daba, lo posponía, 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 pero ahora lo escribí entre mis metas para el 2024 y aquí estoy cumpliéndolo, por lo que ustedes pueden venir de lunes a viernes en la mañana tipo 6, tipo 8 y van a encontrar un video todos los días. Miren, en el primer café quiero hablarles de las metas justamente que uno se propuso para el año nuevo es muy común que nosotros nos propongamos comprar una casa, comprar un auto, viajar más y un sinnúmero de cosas que muchas veces uno no tiene en cuenta que esas cosas se escapan de nuestra realidad tenemos situaciones incluso que nosotros no sabemos que van a venir pero nosotros haciéndonos ilusiones creemos que todas las cosas que escribimos el día 31 o el día primero las vamos a lograr. Miren, para que ustedes puedan lograr muchas de esas cosas que ustedes se propusieron durante la festividad navideña lo mejor es proponerse pocas cosas pero cosas realistas. Por ejemplo, usted gana un sueldo aproximadamente de 400 o 500 dólares para usted conseguir el inicial de comprar la casa que usted escribió el día 31 que va a lograr tiene que ahorrar aunque sea por dos años y dejando a un lado algunas otras cosas pues usted escribe en un papel las cosas que usted podría sacrificar por ejemplo, usted fuma, yo que sé, el cigarrillo al año te quita aunque sea 400 o 500 dólares usted dice este año si diario me fumamos dos cajetillas me voy a fumar solamente uno el resto del dinero conscientemente lo guardo para un propósito a final de año o a futuro si por ejemplo tu propósito era comprar yo que sé un vehículo y el inicial son 3000 dólares pero usted gana 500 pues usted sabe que ahorrando 200 dólares mensual usted en 10 meses podría tener ese dinero también tiene que tener en cuenta las cosas que como dije anteriormente que uno no tiene en cuenta que va a pasar son cosas que la verdad que se escapan de nuestra mano por lo que también es bueno tener esas cosas en cuenta pero sobre todas las cosas póngase metas que son realistas proponerte metas como voy a viajar el mundo este año voy a hacer esto no, es mucho mejor tú decir por ejemplo bueno, ahora viajar a Colombia está de moda y con 1000 dólares puedo ir y venir pagar casa, todo eso ahorro por 6 meses, viajo a Colombia es verdad, no viajaste el mundo pero ya diste un primer paso viajaste a un país y muchas veces uno suele concentrarse en el cuarto piso y nos olvidamos del escalón que tenemos delante olvídate de todas las escaleras y concéntrate en el escalón que tú tienes delante el primer paso no te lleva hacia donde tú quieres ir pero te saca de donde tú estabas es verdad, todos queremos viajar el mundo pero viajaste a Colombia o viajaste a Perú viajaste a Ecuador ya saliste, diste un primer paso el año próximo ya con la experiencia que tuviste ahorrando para el viaje a Perú o a Ecuador o a Colombia ya tú sabes que esforzándote el doble puedes viajar a 2 o 3 países más también es bueno que nos propongamos propósitos como ser un mejor ser humano tener un mejor comportamiento con la familia con la mamá obviamente hay que pensar en algo si el año pasado tú te propusiste algunas metas no las pudiste lograr es muy bueno que tú medites al respecto y ver por qué no pudiste lograrte esas metas muchas veces nosotros dejamos de lograr algunas metas por falta de enfoque y paso a explicarte por ejemplo tú dijiste que tú quieres comprar un vehículo Chevrolet vamos a poner 2001 ya tenías el vehículo definido sabes cuál era y te pusiste a averiguar cuánto cilindraje tiene y todo ese rollo yo de vehículo no sé nada la verdad o sorpresa de momento por todos los lados que tú te mueves tú ves ese vehículo pasa por una sencilla razón porque tu enfoque está en ese vehículo cuando tú estás enfocado en algo esa cosa tú lo ves por todos los lados si de momento tú estás muy enfocado en tu viaje yo que sé a Colombia, a Europa, a Perú de momento lo más que te sale en todas las redes sociales son agencias de viaje videos de experiencias de otras personas viajando o como dije con los vehículos o si tu meta era comprar una casa eso mismo ves oferta de casa por todos los lados porque tú ves en la cosa que tú te enfocas si tú miras en un punto tú tienes muchísimas cosas a tu alrededor pero tú estás enfocado en un punto también otro consejo para que logres tus metas es escribir la meta pero más abajo escriba los pasos para lograr esa meta me explico quiero comprar un vehículo que cuesta 26 mil dólares gano 500 pues los pasos para yo comprar ese vehículo bueno ahorro 300 dólares mensual dejo de hacer tal cosa si antes mi compra era 200 dólares al mes yo ahora lo hago de 150 ahorro el resto y así sucesivamente tú escribes paso por paso y a qué plazo tú quieres lograr dicha cosa espero que este video te haya gustado este es el primer café mañana tú puedes venir y vas a encontrar el segundo café aquí mismo en el mismo canal y ya lo hago de eso ahora la hora ya lo hago de eso